Voy a demostrar como pasa por el alcance Quieres competir contra mi Pero escucha mi flow y despues te vas a volver en trance Ay se como digo ya tienen clave Porque pueden tener muchas mas llaves en la base Quieren competir en si pero no pueden Alcanzar mi flow y dejo un estilo y va con alto alcance Ey, ves, jodo con tu nombre Quieres competir te muestro como corresponde Meten las metricas en donde entran por eso Ven yo te muestro un flow que aplica y por eso no me responde Tare rojo ves, vos sos otro gay que Quieres competir contra mi pero no es freestyle Vos tenes la remera o el buzo de rebel Pero sos un tronjuntito igual que los guerreros de Wey Ay se escapa pero vengo y se atrapa Le trabamos en las nubes como se acaparan No podes competir por eso acapa' pa' los botes Ey, hacemos rap, no entendes que tengo doble filo Y yo fodo con tu estilo Es el que hacemos rap y yo tengo esa cota Y vos tenes un estilo de mierda y se pasó la cosa como pavote Entendes son rimas muy voladas Las puyas solamente creo que estaban preparadas Y es así, yo largo pa' la espada Yo muero de cáncer porque el loco me probó esta pelada Entendes si así yo te agarro Entendes que después yo a vos te desganro Puedo morir de cáncer o como quieras pero Soy pajero y te robo los cigarros Te fuiste, entonces entendes que vamos entrando Y pa' que tira a este pedra a vos te vas clavando Y es así, no sos contrincante Soy telegante, entendes yo soy más radiante El brillo al entrar cuando rimo Entendes que solamente te gano y estoy tranquilo No olvide King Kong ¡Aplausos che! ¡Aplausos! ¡Bravo guacho! ¡Bam! 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 Solamente me voy con paz, cuando yo no puedo solamente me voy a pagar Porque hacemos rabia y destino Yo me prendo y apago toda la luz de tu camino Vos te fuiste, ¿entendés? Solamente hay de caer Pero me parece que vos perdés Porque desbloque a tu mente tu idea Y así es como te gano, guacho, vos lo comprendés Vos te vas, vos podés hacerlo como lo hago Y ahí entendés que eso causa estrago, es así Vos no causas estrago, más tarde que no me hago mentónio Venga, salte como Santiago en esta competencia Yo me muevo y yo te doy golpes a todos lados, por eso te mato pago Y ahí haces como si le pegan el beat Te muestro como se puede hacerlo y fluir Vos no es lo que eres loco, no tengo nada que decir Nada más sos otro bobo que muera lo que me di Con nada, la que te va a dar contra el pecho Tengo un estilo muy bueno y no tienes un techo Vos te vas a ir de acá, tú eres golpeado Y vas a saber que perdiste satisfecho Con esta forma de flujo y que no me pedías Tienes tu mente, pero eso es otra melodía Tengo un estilo más potente, por eso voy a ganar la madriguera Me llevo la remera un día, tranquila Son las estructuras con las métricas y tenis que cantaban la desgusta En este tiempo ¡Vamos! 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 ¡Curado! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a caos! ¡Vamos a caos! ¡Se lleva la mano!